El plan divino de la salud, la vida es un don de Dios. Este cuerpo físico que ha sido rescatado de la muerte, es lo único que podemos ofrecer a Dios con amor. Cuando lo hacemos, Él nos da de su vida y nos motiva para obedecer sus leyes. Centro de Vida Saludable Bio Plenitud presenta un revivamiento de la vida espiritual, donde captaremos una vislumbre refrescante del amor de Dios. Nuestro enfoque es aumentar nuestra percepción del conocimiento de Dios, de manera que pudiéramos amarlo con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Presentaremos el amor libertador y el gozo del mensaje de salud que proviene del poder habilitador de Dios. Este mensaje de salud exalta el amor de Dios, está diseñado para aumentar el más elevado desarrollo del cuerpo, de la mente y del espíritu. En el libro de los Romanos, capítulo 12, del 1 al 12, se nos invita además a ofrecer nuestro ser a Dios para que Él pueda vivir en nosotros. El acto de presentar nuestro cuerpo físico a Dios es verdadera adoración. Estos textos bíblicos revelan la unidad entre la salud física y la espiritual, y cómo ambas dependen del poder divino. Dios desea transformarnos en nuevas criaturas, donde Él pueda morar para que podamos tener poder sobre el pecado. Alabado sea Dios por eso. Dios espera que aprendamos a cuidar nuestro cuerpo, para nuestro bien, para el bien de otros y para su gloria. Amén. Muy buenas tardes cada uno de ustedes en esta tarde. Nuevamente estamos felices y contentos de aquí de Alajambra, California, Los Ángeles, para donde la señal está llegando. Estamos listos para tener la hora del poder, amigo hermano. Gracias por darte cita para estar con nosotros. Y que al estudiar la bendición de esta tarde sea una bendición para cada uno de nosotros. Que el tema de esta tarde nos pueda ayudar a encontrarnos con nosotros mismos, verdaderamente. Porque necesitamos que cada uno de nosotros seamos verdaderamente libertados. Recordando que estamos estudiando la sabiduría de Dios. Y ahora el tema es liberación del pecado del corazón. Muy importante, muy interesante. Así que, amigo hermano, que el Señor te bendiga. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O padre, en esta tarde venimos con corazones agradecidos porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Bendícenos, ayúdanos a que todo lo que hablemos, todo lo que, Señor, podamos comentar en este tema pueda ser para edificación de cada uno de nosotros. Que la bendición tuya pueda estar en cada uno de nosotros y así podamos entender claramente el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Bendícenos, bendice a cada uno que se da cita para estar en la hora del poder. Gracias por contestarnos, gracias por estar con nosotros y perdona, oh Dios, nuestros pecados. Ayúdanos para que cada día que pasa podamos estar más cerca de ti y lejos del mal. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Qué bueno, qué lindo, amigo hermano, que podamos estar ya en la hora del poder. Es una bendición y estamos listos para tener la liberación, liberación del pecado del corazón. Cuán importante es eso, ¿sabes? Cuán importante es lo que este tema nos concierne a todos. De verdad, nosotros todavía no estamos preparados. preparados como Dios quiere, pero el Señor nos está preparando y esa es la bendición de cada uno de nosotros. Vamos a ir al tema en esta tarde y vamos a ir a Isaías 61 del 1 al 3. Isaías 61 del 1 al 3. Y fíjate cómo el Señor nos habla a través de su palabra. Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, dijo Isaías, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Qué lindo, ¿sabes? Para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los captivos y liberación a los prisioneros. ¿Sabes? ¿Sabes? Aquí todos entramos en este capítulo. Dice que para libertad, dice, fíjate lo que dice, para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Hay afligidos ahora? Muchos, ¿verdad? Yo sé que muchos están tristes y afligidos porque de una manera o de otra la vida como que no está así de fácil. Por enfermedad, por angustia, por yo que sé qué tanto. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Hay alguien que está quebrantado de corazón? ¿Que su hijo, su hija, su madre le ha quebrantado su corazón? Bueno, esa es la pregunta y entonces recuerda que vamos a estudiar en esta tarde, liberación del pecado del corazón. Eso es lo que queremos. Sí, déjame por favor ahí el versículo. Eso es lo que necesitamos. Y luego dice, a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Sabes? A los cautivos. Satanás tiene de su lado a muchos, ha captivado sus corazones, sus conciencias. Y los tiene atados, ¿sabes? Y no es fácil. Como al leer la palabra de Dios sabemos que solamente Cristo puede libertarnos. No hay otra manera de ser libertados. Pero en esta tarde nosotros vamos a aprender cómo el Señor quiere darnos esa liberación a cada uno de nosotros. Porque nos encierra a todos. No solo a uno, a todos. Dice, a los cautivos y a los presos, dice, apertura de la cárcel. Eso es importante, pero veamos el dos. A proclamar el año, ¿qué dice? A proclamar el año favorable del Señor. Sí, este es el año favorable del Señor. ¿Por qué? Porque ahora ha llegado a nuestro corazón, ahora ha llegado a nuestra mente. Dice, y el día de venganza de vuestro Dios. Para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Y dice, y dice, para consolar a todos los que lloran. Muy importante, mi amigo, mi hermano. Eso es importantísimo, el verso 3. Y luego dice allí en el versículo 3. Para conceder que a los que lloran en Sion, se les dé diadema en vez de ceniza. Si hay alguien que está llorando, afligido y angustiado, dice que para que tenga diadema. Fíjate, en vez de ceniza, para que en lugar de tristeza haya gozo en el corazón. Aceite de alegría. Y en vez de luto, manto de alabanza. En vez de espíritu, abatido para que sean lavados, dice, para que sean lamados robles de justicia. Plantío del Señor para que él sea glorificado. Eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Qué bendición. El Señor quiere libertar a todo, cada uno de sus criaturas que están aquí en esta tierra, ¿sabes? El Señor, eso es lo que Él espera. Que cada uno de nosotros sea libertado. Qué maravilloso. Vamos a ir a San Juan. Por eso volvemos a... Ese versículo lo leímos ayer, pero lo vamos a volver a ahora. Lo vamos a volver a leer ahora. San Juan 8.32. Por si hay alguien que en esta tarde ha entrado por primera vez, estamos estudiando la verdad, la sabiduría de Dios. Para poder ser libertados. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijo Jesús. Eso es lo que el Señor desea en esta tarde. Cada uno de sus criaturas pueda ser libertado. Y el verso 36, el verso 36 dice así, del mismo. Así que, si el Hijo os libertare, dijo Jesús, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. La pregunta es, nos dejaremos que Jesús nos liberte, es la pregunta. Porque recordemos algo interesante, es que Jesús no puede libertar a ninguno. A ninguno. A no ser que lo desee con todo su corazón. Tenemos que querer ser libres. Para que podamos verdaderamente ser libertados en Cristo Jesús, tiene que haber el deseo en mi corazón, el deseo en mi mente, y el poder de Cristo en mi vida. No hay otra manera de ser libertados. Y tristemente, a veces queremos ser libertados, pero no ponemos de nuestra parte. Y tenemos que aguantarnos. Si queremos ser libertados, tenemos que soportar cualquier problema que se nos venga, pero nosotros tenemos que estar seguros que hay alguien que está al pie de nosotros y que ese alguien no ha perdido un caso. No hay imposibilidad para nuestro Señor Jesucristo. Así que, vamos a ir allí a otro versículo que dice en Efesios 5.27. Fíjate lo que dice. Pero antes de ir a eso, yo quiero que un comentario allí, en el, vamos a ver, creo que, creo que lo dejé allí en donde estaba sacando esto. Allí dejé la hoja. Sí, porque no lo traje, lo dejé allá. Bueno. Pero allí puede poner la libertad, liberación del pecado, del corazón y allí sale. Por ahí está la hoja que tenía allí, en ese, ahí en el escritorio ese. Pero bueno. Vamos a seguir comentando ahí porque verdaderamente hay mucho que hablar. No, no está ahí. Si no está ahí suelto, no está. Entonces, no sé dónde lo puse. Según yo, ya lo tenía ahí listo. Pero bueno. Sigamos así porque, ni modo, pues no va a haber, no va a haber comentario. Pero bueno, tenemos la palabra de Dios que, eh, también, lo, lo que me gusta con el comentario es que puede, podemos entender mejor cualquier versículo está mucho más explicado. Bueno, de todas maneras, vamos a seguir. Efesios 5, 27, vamos a seguir allí y dice así. El capítulo 5 y el verso 27, dice. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa inmaculada. Es cierto, mi amigo, mi hermano, para eso es que Cristo, vino y llevó nuestros pecados, cargó nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser verdaderamente libertados, libertados. Es interesante porque cuando Cristo liberta, liberta. Lo que pasa es que nosotros no hemos dependido totalmente de nuestro Señor Jesucristo y por eso todavía el enemigo, pues, nos, siempre nos trae de su lado. Pero, ¿sabes algo? Esta tarde, el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos libres del pecado. Y ahí en Isaías 54, versículo 4, Isaías 54, 4, dice así. No temas, pues, no serás avergonzada. ¿Qué dice la Biblia? No temas, no temas porque estás en pecado, porque estás en angustia, en aflicción, no. Si tú te aferras a Jesús, dice, no temas, pues, no serás avergonzada. Ni, ni, ni te sientas humillada, pues, no serás agraviada. Eso no se está hablando a nosotros. Pues, no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viurez. No te acordarás más. Esas son las promesas que el Señor nos da, ¿sabes? Él nos dice, mira, no tengas miedo, no tengas temor, porque yo vine, para eso vine yo, para sacarte, para libertarte de ese pecado. Pero la cosa es que si nosotros no nos dejamos, si nosotros no vamos a Cristo Jesús, no podemos ser libertados. Pero sería, ¿de cuáles pecados tendríamos que ser libertados? ¿De cuáles pecados? Veamos en la realidad lo que, de los pecados que cada uno de nosotros necesitamos ser libertados. Allí en el capítulo de Segunda de Corintios, capítulo 7 y verso 1, vamos a leer allí que dice, dice allí, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne. Lo dejamos allí, por un momento, ese versículo, y vamos a ver cuáles son las inmundicias de la carne. Dice, la amargura, el odio, avaricia, egoísmo, todas esas cosas hay en nosotros. Hay en nosotros todas esas cosas. Y luego dice, dice que hay egoísmo, avaricia y egoísmo. ¿Sabes? Son dos cosas que en la realidad el Señor abomina. ¿Cuáles son las dos cosas que abomina? El Señor abomina la avaricia y también abomina la codicia. Esas son cosas que Dios abomina. Ahora, dice, son importantes, es importante que nosotros podamos ser libertados de la amargura. La pregunta es, ¿hay amargura en mi vida? ¿Hay amargura en tu vida? ¿Será que todavía albergamos esa amargura dentro de nosotros? ¿Por qué hay amargura? Porque todavía no hemos sido libertados. Todavía estamos captivos. ¿Puedo hacer que a mí me agarra con la amargura? ¿O tal vez con el odio? ¿Odias a alguien? ¿Tienes a alguien que no puedes ver? ¿Que no puedes tolerar? Esa es la pregunta. Hagámonos esas preguntas cada uno de nosotros. ¿Hay odio en el corazón? Si hay odio en el corazón, yo quiero decirte en esta tarde que hay medicina también. Así como Satanás nos hace creer a nosotros que, bueno, que estamos perdidos, que ya no tenemos salvación. Porque verdaderamente al tener todas estas cosas nosotros sabemos. Y si somos honestamente honestos con nosotros mismos, vamos a entender que esas cosas nos apartan de nuestro Dios. ¿La amargura? ¿La amargura? ¿Soy amarga porque mi hijo, mi hija no me habla, mi nuera no me trata bien, mi esposo no me ve bien, mi mujer no quiere nada conmigo, mis hijos, mi amigo, mi vecino? No, yo no sé qué tanto, pero si hay amargura de esa clase, hay medicina, hay medicina. Y si hay odio, hay medicina. Esas cosas carcomen el corazón, la mente. Y cada uno de nosotros debemos de sacar, debemos de libertarnos, aunque no es fácil. Pero ¿sabes algo? Si hay alguien en esta tarde que tiene odio en su corazón, yo te quiero invitar en esta tarde que le pidas al Señor que te muestre cómo tú puedes liberarte de ese odio. Cómo tú puedes ayudar, dile al Señor que te ponga los medios, cómo ayudar a esa persona que te causa odio. ¿Sabes? Es importante. Yo quiero decirte en esta tarde que hay veces que sin querer, sin tú hacer nada, o sin que, sin que ni para qué, te cae mal alguien. Yo no me olvido de una vez que iba a una iglesia, yo creo que desde que me vio una hermana que estaba en la puerta, yo creo que le caí mal. Y es que tú puedes sentir ese rechazo, lo puedes sentir, no puede ser de otra manera. Pero ¿sabes qué? Siempre yo le he pedido a Dios, yo no quiero sentir odio de nadie, yo no quiero tener odio con ninguna persona y ni quiero que la persona se sienta de esa manera. Bueno, ¿sabes? Yo fui con esa señora, con esa hermana y no le dije nada, ¿verdad? Nomás un día que estaba en la iglesia celebrando el día de los valentines, lo cual yo también estaba ahí porque yo iba también. Ahora, por supuesto, mi Señor me ha libertado de todas esas fiestas. Ah, ¿sabes? Yo compré una rosa preciosa, una sola rosa larga, grande, preciosa. Me presenté a la iglesia ese día con mi rosa en la mano y esperando en Dios encontrarla allí. ¿Y qué te parece? No estaba cuando llegué, eso fue un viernes, pero ¿sabes algo? Dije, pero mañana tiene que estar acá. Me llevé la rosa de regreso a mi casa y regresé el sábado y el sábado sí allí estaba. Con un abrazo muy grande, porque tuve que pedirle a Dios que cuando yo la abrazara, yo sintiera que verdaderamente ella me había perdonado por cualquier cosa que yo no le haya caído bien. Y verdaderamente fue un encuentro muy bonito. Desde allí en adelante se quitó esa espina. Hay muchas maneras como libertarnos nosotros para que no haya esas cosas en nosotros. El odio es, ¿sabes? Hay muchas personas que no pueden dormir. Yo trabajaba con una señora que como odiaba a su madre. Y ¿sabes? Tanto la madre odia a la hija, el hijo odia a la madre, la hija odia a la madre, y así sucesivamente esas cosas por las cuales no podemos ser libertados. Si en nosotros están todas esas cosas. El egoísmo, el egoísmo es un pecado en la realidad que es por lo cual el Señor tiró a Satanás aquí a la tierra. Por egoísta. El egoísta nunca es feliz, porque no puede ver a nadie feliz. ¿Sabes? El que es egoísta no puede ver a nadie feliz, ni puede ver que nadie prospera, ni puede ver que nadie se siente, se siente el que, porque él no. Esas cosas nos apartan de nuestro Dios. Y esta tarde el Señor quiere libertarnos de eso. Quiere que nosotros seamos libertados de todas esas cosas, de avaricia, de odio, de egoísmo. Pero dice la Biblia, hay una llave para la sanidad. ¿Y cuál es esa llave? Vayamos a esa llave. En Filipenses 4.13, vamos a ver qué dice Filipenses 4.13. Dice allí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es mi hermana, mi hermano, todo, pero bueno, el versículo, el 4.13, pero ahora vamos a ir allí a Filipenses 3.13. Fíjate, es importante. Dice Pablo, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, el trabajo mío y el trabajo tuyo es de hacer una reconciliación con esta persona. ¿Y cuál es la llave principal? ¿Cuál es la llave principal? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego el versículo 13. Debemos nosotros, como dice ese versículo, olvidar lo que pasó. Olvidando lo que quedó atrás y prosiguiendo al blanco. Así es. De otra manera nunca vamos a poder ser libertados. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar en lo mismo y en lo mismo. Esa es la llave principal para que tú y yo podamos ser libertados. Dice un pensamiento, lo que da sanidad es separarte del pasado. Si el pasado es el que te hace verdaderamente que tú siempre estés allí atado a ese pecado, sepárate. Fíjate, hay un versículo que me gusta mucho en la Biblia y ese versículo dice así. El sabio, el sabio, el sabio ve el peligro y se aparta, y se aparta de él. Eso es importante, importantísimo. El sabio ve el peligro y se aparta de él. Si tú quieres ser limpiado y sanado, purificado y santificado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos a cuenta. ¿Qué dice la Biblia? Venid y estemos a cuenta. En Isaías 1, 18. Si puedo ver ese versículo. Isaías 1, 18. Fíjate lo que dice. Venid ahora, razonemos. O sea, razonemos. Mira cómo Dios nos trata. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos, como el carmencí, como blanca lana quedarán. ¿No es maravilloso eso? Yo quiero decirte que no hay mejor bendición que leer la palabra de Dios y encontrar estas promesas que el Señor ha dejado para que nosotros podamos ser libertados del pecado. Y otro versículo. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Porque cuando nosotros estamos en pecado, estamos cargados. Estamos cargados. No podemos, no podemos nosotros libertarnos del pecado. Pero hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en Jesús. Para que cada uno de nosotros podamos tener esa bendición de que seamos limpios de pecado. El Señor está todavía perdonando nuestros pecados. Dice, sepárate del pecado, sepárate del pasado. Y luego dice, sanando resentimientos. Debemos, debemos separarnos del pecado y sanar nuestros resentimientos. Y amargura, lo cual, esas cosas destruyen la salud y consumen la juventud. ¿Qué te parece? Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Sabes una persona que anda todo el tiempo cargada con una amargura, un enojo, un resentimiento? Se le ve en su cara. Se le ve en su manera de actuar. Que siempre va a tener esa espina ahí. Y luego dice, y consume la juventud. Deja las iras. Es importante. Deja las iras. Y las heridas del pasado. Vive con Cristo solamente. Déjale las iras, las heridas del pasado. Y vive con Cristo. Déjale las cosas al Señor. Ponle a Él todas esas cosas que a veces tal vez nosotros no las buscamos. Simplemente que tal vez por una u otra razón no vienen a nuestra vida. Pero algo bien importante es que reconozcamos que tenemos esas cosas dentro de nosotros porque de una u otra manera se han venido a ser un estorbo para nuestra vida espiritual. La vida que Cristo quiere darnos es una vida libre. ¿Libre de qué? De toda contaminación de pecado. El pecado no trae más que dolor, tristeza, angustia, aflicción. Y el Señor quiere que su pueblo sea libertado. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, verdaderamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Quieres leerlo? ¿Quieres leerlo? Isaías 53. Él llevó nuestras angustias, nuestras aflicciones. En Isaías 53, versículo del 3 al 7, fíjate lo que dice. Despreciado, dice, fue despreciado y desechado de los hombres. Oye, Jesús ya fue despreciado y desechado de los hombres. Y dice, y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. ¿Qué dice la Biblia? Cristo fue despreciado, varón de dolores, experimentado en aflicción. Y dice, y como uno de quien los hombres esconden su rostro. Fue despreciado y no le estimamos. ¿Te das cuenta? O sea, mira, Cristo pasó todo eso ya. Y Él lo pasó para que tú y yo ya no lo carguemos esas cosas. ¿Qué dice? Si Él ya vino y llevó todas esas cosas en su cuerpo. ¿Qué hacemos nosotros con todo eso en nosotros? Con el dolor, con la tristeza, con el desprecio que nos hacen. Si nos desprecian, siéntete bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque si despreciaron a Jesús, no nos van a despreciar a nosotros. ¿Qué quienes somos? No valemos nada, pero para nuestro Señor Jesucristo, valemos la sangre preciosa. Dice el versículo cuatro, del mismo donde estamos. Ciertamente, mira lo que dice. Él llevó nuestras enfermedades. Llevó tu dolor, tu enfermedad, tu tristeza. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Sí, mi hermano, ese es el tema de hoy que yo te traigo en esta tarde, ¿sabes? Liberación del pecado, solo la puede dar Jesús. Él llevó nuestras enfermedades, dice la palabra de Dios. Y sufrió nuestros dolores. Y luego sigue diciendo, ahí, por favor. Y nosotros, ¿qué dice la Biblia? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Más él herido fue, el verso que sigue. Más él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Qué te parece? ¿Por qué fue herido? Por lo que yo y tú íbamos a pasar. Por nuestras rebeliones. Molido por nuestras iniquidades. Sí, mi hermano, mi hermana que estás allí. El castigo por nuestra paz. Cayó sobre él. Sí, el castigo por nuestra paz. Él tuvo que pasar así para que nosotros tuviéramos paz en el corazón. Y es un pecado que nosotros sigamos cargando ese pecado. Sabiendo que Cristo Jesús pagó por ese pecado. Dice, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Sí, mi hermano, ese castigo cayó sobre él. Sí, mi hermano, ese castigo cayó sobre él. Nosotros tenemos la gracia de Cristo y la gracia de él es suficiente para libertarnos del orgullo, del yo, del egoísmo, de la mentira, del odio. De la supremacía. ¿Sabes? ¿Sabes? Es interesante. La Biblia dice, todos nosotros, dice la palabra de Dios, el verso que sigue. Nos descarriamos. Sí, mi hermano, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ah, ¿te das cuenta? El Señor hizo caer la iniquidad que tú y yo íbamos a tener. Mi hermano, yo quiero decirte en esta tarde que si hay algo que nosotros debemos aferrarnos es a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que sin pecado pagó por nuestros pecados. Se hizo pecado, dice la Biblia. Se hizo pecado. ¿Te das cuenta? Y para poder pasar eso, dice el verso 7. Angustiado. Fue oprimido y afligido. ¿Qué dice la Biblia? Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. ¿Te das cuenta que Jesús no dijo nada? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hice? Nada de eso. Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Como cordero he llevado al matadero. Y como oveja ante sus trasquiladores. Permanece muda. No abrió su boca. Sí, mi hermano. La versión mía dice, angustiado él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por amor a ti y a mí. Quiero decirte en esta tarde. Puede ser sanado tu corazón del pecado. Pero solamente que tú lo desees y vayas al que pagó por ti. De otra manera, puede estar la medicina allí, pero si tú no te la tomas, de nada te va a servir. El doctor puede ser muy bueno. Bueno, ¿sabes? El doctor puede ser muy bueno. Pero, si yo no me tomo la medicina. Por bueno que sea ese doctor. Por muy buena que sea esa medicina. No me va a caer bien. No me va a hacer efecto. De la misma manera, si no voy a nuestro Señor Jesucristo. A descargar todo lo que hay aquí adentro. Hagamos como David. Vayamos al Salmo 51. El Salmo 51 es uno de los Salmos, el cual cada uno de nosotros debe experimentar en este momento de la vida que estamos viviendo. Ten piedad de mí, oh Dios. Eso es lo que debemos ir a decirle al Señor. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. ¿Y qué sigue diciendo? Lávame. Lávame más y más de mi maldad. De mi pecado, dice la versión esta. Lávame más y más de mi pecado. Importante lo que David dijo. Mira, lávame más y más de mi pecado. Y luego él dijo, verso que sigue. Porque yo reconozco. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer hoy en este momento. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Sí, mi hermano. El pecado está siempre delante de nosotros. No lo podemos negar. Y eso es lo que nosotros debemos de ir al Señor. Lávame más y más de mi pecado. Y luego dice, el verso que sigue. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? David reconoció que había pecado contra Dios. Tú y yo lo tenemos que hacer también si queremos una liberación completa del corazón. No hay manera de ser libertados si nosotros no somos honestos con nosotros mismos. Sabes, verdaderamente yo siempre digo, yo puedo engañar a cualquiera, yo puedo engañarte a ti, pero a Dios no lo puede engañar. Él sabe qué hay dentro de mí. Él sabe qué hay dentro de ti. Por eso es que David dice, contra ti, contra ti he pecado. O sea, esa es la verdad, contra ti, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hay que reconocer, para que nosotros, para que verdaderamente nosotros podamos ser, que le demos la honra y la gloria a Dios. Debemos reconocer que hemos pecado y que no hay nada bueno en nosotros, pero que también tenemos el privilegio que nuestro Señor Jesucristo vino y pagó por mi pecado. Debemos reconocer eso también. Y David sigue diciendo, en pecado he sido, dice, y he aquí en maldad he sido formado. Reconocer que es verdad. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. He aquí tú amas a la verdad, en lo íntimo. ¿Qué dice la Biblia? He aquí tú amas a la verdad, en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Sí, mi amigo, mi hermano, debemos tener un tiempo en nuestra casa y estar en secreto con nuestro Dios. Y luego él sigue diciendo, y en secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame. Ahora sí, David dice, después de reconocer todo, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Yo quiero pedirte, yo quiero pedirte en esta tarde, que hagamos eso en esta tarde. Vayamos con nuestro Dios y digámosle, purifícame con hisopo y seré limpio. Y luego sigue diciendo, fíjate, dice, hazme oír el gozo y la alegría. ¿Qué dice? Hazme oír el gozo y la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Te das cuenta? Mira, hay un abatimiento del cuerpo cuando hay pecado, cuando sabemos que hay un Dios en los cielos y que conoce mi pecado y que no he podido ser libertado de ese pecado. Él dice, hazme oír el, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro, esconde tu rostro de mis pecados y borra qué, dice el verso 9. Y borra todas mis maldades, dice esa versión, y aquí dice mis pecados. Pero ahora sí, David, viene con todo su corazón. Después de reconocer todo lo que él es, todo lo que él había hecho, viene en el verso 10. Y qué maravilloso. Dice, crea en mí, ahora sí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que le vamos a pedir al Señor en esta tarde. Recordemos que estamos en la hora del poder. Yo espero que al haber meditado en esta meditación, el Espíritu Santo, yo no sé quién tú eres, donde estés. Yo sé que el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón. Yo no sé qué es lo que hay, pero yo sí sé que el Espíritu de Dios conoce tus pensamientos, tus ideas, tus deseos. Y si tú en este momento le dices como David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuánto necesitamos tener un espíritu recto dentro de nosotros? Eso es lo más importante que cada cristiano en este momento debe de clamar día con día, momento tras momento. Vamos a pedirle al Señor en este momento. Cualquier cosa el Señor lo sabe y tú que estás allí también lo sabes. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, muchas gracias por hablarnos a través de tu palabra. Bendice a cada uno de aquellos que han de escuchar este mensaje o que están escuchando este mensaje. Señor, que se cumpla el versículo 10 en cada uno de nosotros. Como dice tu palabra, crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Ayúdanos. Libértanos del pecado. Sánanos. Reconocemos que nosotros, en nosotros hay odio, hay egoísmo, hay mentira, hay avaricia, hay rencor, hay envidia, hay celos, hay murmuraciones. Todas esas cosas están en nosotros, oh Dios, pero sabemos que tú viniste y cargaste en tu cuerpo todos estos pecados. Por eso venimos delante de ti a pedirte que nos libertes de cada uno de esos pecados. Tú conoces por nombre a cada uno de nosotros. Gracias por contestarnos. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Quiero dejarte en este momento, allí en segunda, en primera de Tessalonicenses 5, antes que termine, primera de Tessalonicenses 5, verso 23. ¿Cuán importantes son estos versículos? El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso que sigue, es importante esto mi amigo, mi hermano, qué bendición, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que el Señor te bendiga. Todos venimos a este mundo con una misión. Todos, sin excepción, formamos parte de este carnaval de sueños, que es la vida. Cuando niños, soñamos con volar. Lo que sucedía a nuestro alrededor, parecía no importarnos. El reloj jugó su propio juego. Crecí y la vida se convirtió en un escenario diferente. Tuve sueños para alcanzar, hijos para amar y un Dios para caminar. No tuve en mis manos la decisión del día en que habría de morir, pero sí la oportunidad de elegir el escenario de mi despedida. La vida no perdona. Y la muerte, la muerte es la única viajera segura que algún día nos habrá de llevar. Créanos, contar con un prearreglo funeral es una tranquilidad indiscutible para su familia y una decisión inteligente que le llevará sin duda a actuar sin presión alguna en el instante en que las circunstancias de la vida le obliguen a proceder. Tu tranquilidad es nuestra principal satisfacción, pensando en ti y en los tuyos.